1. ¿Ya te has hecho la prueba? Sí, es que quería terminar cuanto antes. Oye, ¿tú estás segura de esto? Bueno, a ver, es que... no sé, es lo único para acabar con todo esto y que Lidia me deje tranquila de una vez. Ya, ya le has dado otro cacharrito. Sí, igual. Bueno, en fin, ¿qué te ha dicho? ¿Cómo ha reaccionado? Bien, me ha dicho que le parecía bien ¿Te ha dado alguna pista más sobre para qué lo puede querer? No, nada más ¿No te ha dicho nada de qué puede sospechar? Nada, pero aún así Eva, te digo, da igual lo que me diga Lidia, si el resultado va a dar negativo Ya, ya, si lo sé, pero... Bueno, pues yo creo que esto ya está Ay, a ver, autorización Esto, y esto Vale, pues lo voy a llevar al laboratorio Vale, oye, díselo a Lucho si quieres, ¿no? Ya que tenemos una mensajería No, pues no me cuesta nada Te lo digo un poco por quitártelo de la cabeza ya Y, no sé, emborracharnos, tomarnos unos Bloody Marys Ay, sí, Bloody Mary, qué rico Venga, te voy a preguntar No sé si se ha ido, tenía que hacer unos recaos A ver Pues nada, Lucho ha terminado ya, así que lo voy a llevar yo Vale, bueno, pues no tardes y nos vamos a un sitio a cenar, ¿de acuerdo? Vale, hacemos una cosa, lo llevo al laboratorio, voy a casa y salimos de allí juntas Venga Ahora te veo Ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!